En otros temas, la noche de ayer en sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el primer prista mexiquense, Alfredo del Mazo aseguró que esta institución política entra en una nueva etapa donde el prismo del Estado unido se prepara para construir y trabajar junto con la militancia nacional, ya que aseguró que juntos van a construir más por México. Enfatizó que el PRI del Estado de México siempre ha sido un referente del prismo nacional, reafirmando su convicción de trabajar juntos para ponerse de acuerdo para tener un PRI unido, preparado y fuerte de cara al año 2023. Luego de la toma de protesta de Erick Sevilla Montes de Oca como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y de Monserrat Sobreira Santos como secretaria general del Comité Directivo Estatal por parte del presidente del Comité Directivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo del Mazo subrayó que esta renovación recae en un hombre de experiencia y trabajo, así como una mujer de ímpetu, entrega, dedicación y fortaleza y felicitó a las nuevas dirigentes, a los nuevos dirigentes estatales en el auditorio Jesús Alcántara Miranda del Comité Directivo Estatal del PRI, Alfredo del Mazo Maza, de este juegue con casi 93 años de vida. El revolucionario institucional está unido y compartió las coincidencias que tienen con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, como el de construir un país más justo, más próspero, un país que luche por las causas sociales, un país en paz, motivo por el cual aseguro que seguirán caminando juntos, manifestando que el PRI es un referente histórico del sistema político, al ser una institución con visión incluyente que lucha por la igualdad y ofrece espacios de expresión que han contribuido a dar rumbo a la nación y respuesta a los anhelos de justicia social a través de su capacidad de adaptación, lo cual es una de las mayores cualidades del partido. Ayer, decíamos, tomó protesta por la noche Erick Sevilla Montez de Oca como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y Montserrat Sobreira Santos como secretaria general de este Comité Directivo Estatal.